Buenas gente estamos en Humafol Flat porque la compañera Flor Mendoza nos ha comentado nos ha dejado un par de comentarios diciéndonos que había un par de cositas en el nivel de agua que no habíamos visto no se ven en mi vídeo así que me ha pedido que hiciéramos un vídeo así con curiosidades así que vamos para dentro vale ha entrado con fuerza vale lo primero que nos ha comentado ella es que detrás de estas de estas rocas hay una isla una isla una cueva y hay una barca vale una lancha así que vamos a coger la barquita de remos y vamos a ir hacia esta parte poquito a poco veis ahí está la cueva el problema es entrar porque ahora con los remos vale vamos a hacer la de uy que me caigo vamos a hacer la de saltar esta es otra manera de eh 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 que ahí que ha chocado y ahora para acá y ahora volvemos a hacer lo de antes bueno lo he hecho al revés aquí eh que me caigo uy esta es la forma de manejar la barca de remos sin remos vale llegamos a la cueva y si salimos de ella vamos a encontrarnos aquí una lancha motora problema que no tengo ni idea de como se maneja porque es usarla pero se queda ahí pillado ve y ya no me deja cuesta mucho trabajo manejarla vale así que la vamos a dejar aquí es una de las curiosidades que tiene este nivel de agua y yo me voy a venir con mi barquita de remos que la manejo hasta sin remos y aquí habría un atajo vale que sería si sacamos la barquita de aquí a ver como le doy la vuelta vamos a ir para adelante y os quiero ir hacia detrás vamos a ir para acá ahí está ahí vamos y ahora ahí vale y la parte que quiero que veáis es esta de aquí que si cogemos por por aquí estoy pegando con la arena y se me está frenando vale si cogemos por aquí ahora soltamos los remos para que no se frene la barca y ahora seguimos remando y giramos hacia la derecha ahí vale no sé si podríamos pasar por aquí ahí creo que no vale vamos a agarrar la barca y la vamos a traer por aquí por encima de la arena vale ahí ahora levantamos de la parte de atrás ahí poquito a poco hasta que la llevemos al agua otra vez ahí está nos volvemos a montar en ella y así habríamos llegado a esta parte de aquí que es la de la que está el resto del del barco este que parece que está como hundido vale y que hay otra barquita pues nos habríamos quitado un buen trozo de nivel vale bien aquí hay otro otro truco por llamarlo así que supuestamente tenemos que pasar por encima pegando saltos o coger la barca y ahora podríamos pasar con la barca haciendo lo del lo del salto sin remo como hemos hecho antes ¿sabes? nos venimos aquí vamos saltando hacia detrás no, al revés venimos aquí saltamos hacia detrás y lo estoy haciendo al revés ahí vale así podríamos ir manejando la barca para pasar vale yo hay otra forma más fácil que sería coger por aquí y cuando nos nos caigamos al agua pero espérate no por esta parte sino por la otra ahí sube por aquí si vamos rápido como tarda mucho en ahogarse nos da tiempo a cruzar esta zona si ah pues mira me han matado me han dejado por el bustero espérate vamos a hacerlo de nuevo vale si cogemos por aquí vale desde aquí nos tiramos y vamos saltando vale y nos da tiempo a cruzar sin que nos maten vale que antes yo he ido demasiado lento y llegaríamos a esta zona en la que ya simplemente lo que haríamos sería venir por aquí igual iríamos saltando y aquí nos subiríamos a la pared para sacar la cabeza y nos daría lo de guardado en esta parte o nos debería dar vea y está guardando vale ya si queréis podéis dejar os podéis ahogar vale y os dejarían en esta zona os habríais librado de tener que hacer esta parte que a algunas personas les cuesta trabajo lo de saltar de lo de saltar de trocito en trocito vale siguiente vamos a intentar ver los huecos que nos dijo la señorita flor así que tendría que reiniciar el nivel si no me equivoco o bueno no espérate puedo puedo venir por aquí a hacer el spiderman un poco o espérate y si con esto podríamos subir podré subir vale eso que nos ahorramos de todas formas aquí se voy a tener que hacer el spiderman vale vamos a subir lado lado echamos la cámara un poquito para atrás y cuando vayamos a poner la mano pulsamos hacia delante vale lado lado hacia delante y pegamos la mano lado lado hacia delante vale ahí me soltaron que no era ahora sí un poquito a poco ya estamos casi arriba ahí está por aquí otro poquito esto va rápido arriba puede subir sí perfecto pues vamos a saltar a esta parte de aquí vale que es la del ¡pégate! ahí está a ver si puedo ir girando soltar el brazo ahí vale ahí caigo no no caigo todavía vamos a dar la vuelta un poquito más ahora sí vale esta es la otra parte que nos dijo Flor que si entramos por la tubería acortamos camino nos ahorramos tener que hacer todo lo de las cajas estas por encima del agua así que vamos a entrar por la tubería si pega la otra mano mejor ahí está vale vale llegamos a esta zona que por cierto yo este vídeo juraría que vamos lo juraría no este vídeo lo he grabado pero por lo visto lo he borrado sin querer porque y hoy me he acordado de él he ido a mirar una cosita en el vídeo y no lo encontraba y digo pues lo he tenido que borrar así que me he decidido grabarlo otra vez bueno llegamos a esta zona vale aquí tenemos dos opciones o hacer el speedman envolvente por aquí vale que es el de girar la cámara vale para llegar a esta zona espera gira ahí guau que bajo que bajo a pillar la mano ahí ahí que suelta el que no era vale el speedman envolvente no sube voy a sujetarme aquí bien más arriba la mano izquierda más arriba ahí te la compro vale y ya tendríamos que coger por aquí y cruzaríamos a la parte espérate no te caiga que no quiere volver a hacer el speedman y volveríamos a la parte por la que hemos cogido por la barquita vale ya haríamos todo esto y nos habríamos saltado a hacer ey te estaba viendo por eso me ha agarrado y nos ahorraríamos toda la parte esta de la barquita con las cadenas y todo el lío este me caí vale vale me dejan aquí vale pues ya estamos aquí hemos tenido un pequeño problema pero ya estamos aquí vamos vamos a hacer la del speederman giratorio la del speedman envolvente ahí está de chocarme con el teclado mejor ahí está y aquí lo mismo vamos a hacer el speedman envolvente vamos a llegar a la misma zona de antes por donde hemos vuelto suelta el brazo a pues no para arriba anda ahí pega ahí está perfecto y ahora esta parte es la que os quería enseñar porque ya que estamos aquí ya que hemos cortado por la tubería lo que podemos hacer es venirnos por esta parte de aquí hacer el speederman aquí otro poquito vale voy a quedarme con esta mano voy a intentar subir por aquí ahí si me puedo subir ahí está que te cae sube sube ahí quieto perfecto y si subimos por aquí arriba despacito y con buenas letras que no tenemos bulla vamos a llegar yo creo que esta es la parte más complicada de todo que subirte aquí no te caiga y tener que ir andando por aquí hasta llegar aquí justo vale y ahora vamos a saltar hacia detrás una dos y tres perfecto y ahora como veis lo que hacemos es pasar por la parte de arriba de la zona del barco hundido vale esta es la zona del barco hundido y vamos a llegar a la parte que cae agua al lado del faro vale entonces si queréis podéis hacer por aquí la del Spiderman envolvente manejando estas dos técnicas llegaréis a todos lados no llegáis vale una más aquí vale ahí está y aquí llegaríamos también al faro vale que ya sabéis que aquí hay un logro por subir creo que era bien pues yo creo que por ahora no hay ningún ninguna cosita más que yo haya visto por aquí si la hay podéis dejarme un comentario por aquella zona de allí atrás no he mirado que hay ahora mismo a lo mejor ahora es un vistacillo a ver que hay bueno pues lo dicho por aquí las cositas que me ha dicho Flor y las dos que yo he descubierto por mi cuenta y nada si se tenéis alguna más pues dejarme un comentario y la buscaremos y la haremos vale pues nada nos vemos en el siguiente vídeo y la haremos